... Tuve la oportunidad de realizar las prácticas en el extranjero, en Nueva Delhi, India, durante tres meses, todo el verano. Y también estuve en un proyecto con los compañeros de mi salón, donde teníamos que hacer la identidad para una cooperativa en Calakmul y ganamos premio de plata en los premios de diseño. Pero lo bonito de este proyecto no fue ni ganar un premio, sino fue la relación estrecha que hicimos con esas personas. Entonces este tipo de cosas son las que nos acercan más a la realidad, a lo que nos espera fuera de la universidad. Entonces si tienes la oportunidad de irte al extranjero, de irte a donde sea, a cualquier lugar, vete, aprende, vívelo y si tienes alguna oportunidad de concursar, ve. No pierdes nada, inténtalo y esto todo te sirve en la vida. De todo vas a aprender.